Muy buenos días familia, anoche he ido a Mercadona, pero era tarde, estaba liada con la cena, dije mira voy a guardar las cosas en el refrigerador y en la mañana haré el vídeo. Es que no me quedaba de otra, es doble trabajo para mí obviamente porque ahora no tengo a nadie que me ayude a recoger ni nada, pero era la única forma de poder subir este vídeo ya que esta semana no tengo vídeo, si tengo un vídeo organizado de una receta y me parece que hoy pueda que haga otra, pero no tenía vídeos de compra que es lo que a ustedes más les gusta de mi canal, así que nada, tengo que hacer más vídeos de compra porque es lo que a ustedes más les gusta, entonces bueno nada, me fui anoche a Mercadona, compré todo rapidito y dejé todo así, y en Mercadona gastamos 79 euros con 36 céntimos, con 36 céntimos, entonces comienzo no apunte porque se me olvidó llevarme el rotulador, compré tres paquetitos de huevos que no tenía nada, compré estos huevos camperos, son gallinas criadas en la tierra, en el suelo, compré tres y de los cuales ya nos hemos comido uno, esta mañana, nos hemos comido uno, así que tuve que esta mañana volver a comprar más huevos porque es que desayunamos, nosotros desayunamos normalmente dos huevos por persona, así que somos cinco, más o menos diez diarios, ajá, entonces compré estos huevos, que estos costaban unos 28 cada paquete, te lo tiraré luego, también compré que lo dejé en el congelador, estos helados que me costaban dos euros y algo, estos helados así sin gluten, vienen así, de estos sabores, y compré un paquetito que lo tengo en el congelador, también compré porque nunca lo había probado, este queso fresco de vaca, no sé cuánto me costó este queso, queso fresco de vaca, nunca lo he probado, no sé qué tal, digo mira, me llama la atención, a ver si es rico, debe ser más o menos como el queso tipo burgos, y compré que estaba a súper buen precio, estos bajadas de precios de chuletas de cordero, que vienen cinco y me parece que aquí también, sí, y aquí también vienen cinco, estas las voy a preparar hoy al mediodía, voy a hacer estas costillas de cordero y voy a preparar unas verduras, que compré también porque hoy es martes, día de mercado, entonces aquí aprovecho de comprar, y voy a hacer las gratinadas, las gratinadas de esas, de esas verduras las voy a subir, una de estilo dieta cetogénica, estoy súper despeinada, porque aquí hace miento, hace farío, así que nada, tengo la cara así como recién levantada, pero no, ahora mismo son las nueve y cincuenta, ay me duele el brazo, nueve y cincuenta, he dormido, yo creo que he dormido mal, que me duele todo esto y me duele el brazo, me duele todo, todo, todo esto, creo que me tengo que poner escalón, si alguien sabe de algo por favor me lo dice, creo que escalón, me dijo mi hija esta mañana, mami ponte calor, entonces claro, hacer ciertos movimientos me cuesta un poco, voy para un lado y voy para el otro, no tengo, no tengo, no estoy resfriada, tengo cara como de resfriada, pero no estoy resfriada, bueno, entonces una, me costaba cinco con sesenta y ocho, pero con la bajada de precio me quedo en cuatro veinte, se las voy a preparar hoy, esta costaba cinco con setenta, y con la bajada de precio me quedo en cuatro con veintitrés centros, también morcillas de este tipo burgos que me encantan, cuando vienen familiares de burgos siempre le traen a mi marido y son deliciosas, esta cuesta uno con treinta y dos y esta uno con cuarenta y siete, y a mí me encanta la morcilla, yo la corto y la pongo a la plancha, con una ensalada, que le pongo manzana, le pongo lechuga, tomate, cebolla, pepino, ay está tan buena, delicioso, me gusta mucho, y voy a apartar esto para acá, ponerlo frío para este lado para luego guardarlo, compré también este queso de oveja, este queso de oveja me cuesta tres con ochenta y cuatro, este es la cuña, compré queso enmental, que ya lo destapé esta mañana, porque me lo fui yo, esta mañana me desayuné con dos huevos a la plancha, queso enmental y un trocito de bacon, estaba súper rico, y café todavía no me lo he tomado, ahora me tomaré un cafecito, que tengo por ahí, ya lo tengo preparado, este queso no sé cuánto costó, porque no lo apunte, como ya les he dicho, así que compré este queso enmental, compré también queso cheddar curado, este está muy rico, el de Lidl también está delicioso, pero este está también súper bueno, entonces en cualquiera de los dos que vaya lo compro, compré queso mazdam, que también me gusta muchísimo cortarlo así, compré el mazdam, compré el gouda, pero el mazdam también me gusta, estos quesitos así, me agradan, y por último en cuanto al queso, compré este que es curadito, que es un gran reserva de entrepinares, que me costó cuatro con catorce, cuatro con catorce, compré este así, también para cortarlo, para cenar con una ensaladita, ya lo tiene, bueno, para mí, para mi marido, porque mis hijitos normalmente no les gusta mucho eso, compré también este cereales sin gluten, que tengo aquí, léelo, cereales sin gluten, cuesta uno con algo, ¿no? 99 algo así, más que todo para Héctor Manuel, que es el que más se lo come, compré también tomate frito, porque tengo una lata grande, que no la he preparado, y entonces yo esta semana, para no tener la prisa, que la tengo que hacer, la tengo que hacer, la tengo que hacer, compré esta por si acaso, y si no, las voy guardando, a mí no me gusta, porque prefiero tener el tomate ya listo, me queda más rico, yo así toda humilde, pero sí, pero queda más bueno tener un tomate así hecho en tu casa, compré también esta cremita de cacao, para mis mostritos, que les encanta, la viga y la agarra una cucharada así se la come, yo también antes, ahora me cuido un poquito más, porque si no, me engordo muchísimo, compré también pan sin gluten, compré dos, entonces se vence el 29, compré dos panes sin gluten, para tener, porque aquí se consume mucho, voy a tirar esto por aquí, porque no me puedo mover mucho, porque tengo el cable, y si no, el cable se va volando, cable, móvil, el tripo de todo, compré dos cremas dental, a 1.75 cada una, compré una de esta y una de esta, no es que me agraden tanto, a mí me gusta variar en las cremas dentales, pero después si no me gusta el sabor, entonces compro más que todo normalmente, compro las mismas, compré esta cremita de aloe vera, que mi hija dice que le gustó mucho, la tengo aún, en el baño en casa, pero esta es para ella, no sé cuánto cuento, compré también un litro de aceite, este aceite más que todo, si voy a freír algo que no, que no sea con aceite de oliva, pues utilizo, intento utilizar un buen aceite, aunque estos aceites ninguno son buenos, pero bueno, lo intento utilizar, este me costó 1.99, uno por ahí, le compré a Marcos, estas galletitas, así de boesponja, que se la tomará seguramente con, un colacao o algo así, dice que son hechas con aceite de girasol y tal, nada, las galletitas para mi niño, compré dos paquetes de galletas, para irlas guardando, y se las dosificando, porque se las dejó ahí, Marcos se las come todas, compré unas tortitas de estas, sobre todo para Abigail, para que se las lleve a la universidad, otro paquetito más de estas tortitas, a Marcos le coge estas galletitas, yo no hago mucho énfasis, en cuanto, hay tiene leche, hay tiene, porque esto igual, aunque tenga leche, aunque tenga huevo, aunque tenga todo esto, no está bien, pero se la compro de vez en cuando, y le doy un paquetito, se la saco, y las escondo, se le saco así, y se alegra, o sea, no se lo doy muy a menudo, compré respirar, porque mi niño Héctor, está malito, le doy la garganta, entonces le compro esto respirar, que le alivia, sobre todo cuando se va a clase y tal, le alivia lo que es la garganta un poco, compré también arroz, este tipo basmati, que es el que queda más sueltecito, el que le gusta el arroz suelto, yo no lo cuelo ni nada, yo lo hago, bueno ahí tengo una receta del arroz, así que se las recomiendo que la vean, si quieren prepararlo así, yo lo hice en la seco free, pero lo pueden hacer en una olla normal, con los mismos ingredientes, y el mismo cuidado, que yo les muestro, y les queda igualito, en cualquier olla, también compré cacao, ya saben que yo compro este cacao, yo no compro ni colacao, ni nesquí, aparte que este viene sin gluten, no tienen nada de azúcar, si leen y hagan la tarea, o los deberes de revisar, lo que lleva el nesquí, lo que lleva el colacao, y ven la cantidad de cacao, que llevan y se van a sorprender, ahí fue cuando yo dije, no yo compro este, le pongo un poquito de azúcar, sobre todo a Héctor y a Marcos, pero yo, el resto no los tomamos sin nada de azúcar, y bueno, yo no sé, yo me acostumbré, todo es acostumbrar el paladar, yo por ejemplo, me tomo el café ahora sin azúcar, ni nada de esto, y no lo noto a faltar, pero hay quien sí, entonces nada, es acostumbrar el paladar, y yo les recomiendo, de verdad, que está súper bien, no hay ninguna diferencia, es que esta es la base, del colacao, del nesquí, lo que después le agregan es azúcar, azúcar y cantidad de emulgentes, y yo no sé qué cosa, para que se disuelva rápido, este se disuelve deprisa, si lo haces en leche caliente, o en agua caliente, pero en frío, tienes que batirlo un poco más, pero tanto me da, los míos más que todo, se lo toman frío, y de verdad, los míos, se lo toman tranquilamente, que es lo que a mí me importa, que ella aprovecha, las propiedades del cacao, no el azúcar, y todo lo demás, porque si quiero azúcar, se lo pongo yo, así que nada, después de todo este cuento, continúo, con el vídeo, compré también, este enjuague bucal, para mi hijo, este hermano, el que le encanta, a mí no, y él se lo usa, y compré atún, a mí me gusta más el atún, así en, en botes de cristal, que las latitas, que ves que está todo desecho, y todo esto, pero bueno, cada quien compre el que le dé la gana, pero a mí me va mejor este, también fui al mercado, como les había dicho, pero el vídeo del mercado, lo voy a girar, así que, voy a guardar, todo lo que tengo aquí, y voy a girar la cara, bueno, pues en el mercado, he comprado huevos, ven que están bastante susitos, ahora tengo que ponerme a limpiarlos, uno a uno, estos huevos me han costado, cuatro euros, dos euros cada, media docena, y compré más, porque sé que me va a hacer falta más, también me regaló la chica, un poco de apio, este apio está súper fresco, y huele súper rico, o sea, el olor que tiene el apio, de estas personas, que cultivan en sus casas, y todo esto es completamente distinto, al apio que compras normal, también las uvas, están deliciosas, desde que compramos estas uvas, a los, a las personas, que cultivan, y todo esto, de verdad, que el sabor es completamente distinto, a la uva que compra en un supermercado, son súper más ricas, a mí estas me encantan, compramos esto, en total, en todo esto, he gastado 8 euros con 50, los huevos, el apio no, porque me lo regalaron, las mandarinas, las uvas, esta coliflor, verde, me encanta la coliflor verde, me gusta más que la blanca, compré también este pimiento, que no me parece que sea de ella, pero no se lo pregunté, porque ya, los demás ya no tienen pimiento, o sea, que yo creo que son los que ellas compran aparte, pero esta me parece que no es de ellas, estas mandarinas sí, son mandarinas también de ellas, el sabor es completamente más rico, el olor de la piel y todo, pues nada, yo compré esto, y esto es lo que voy a preparar hoy, que es esta coliflor, y también compré nata para montar, recuerden que esta nata para montar, es la que no tiene carrágenos, el carrágeno es la sustancia que le agregan, tanto, para mantener, para mantenerla todos juntos, o sea, para mantenerlos compactos, todos los ingredientes que no se separen, cuando vemos así como que si estuviera, una leche rara, o sea, una leche no, este tipo de productos, como la leche que yo compro, la leche de almendras, tampoco tiene carrágenos, ya se las voy a mostrar, me voy a sacar esto, un momentito, esta leche de almendras, tampoco tiene carrágeno, entonces se ve cuando tú pones un vasito de leche, lo ves como se separan las dos cositas, o sea, se ve distinta la consistencia, pero a mí me gusta mucho esta, esta la compro en las tiendas, de estas herbolarios, y bueno, pues nada, ahora sí que me voy, ahora sí que me despido, me he puesto las gafas, porque si no veo súper mal, y nada, me pondré ahora mismo a subir este vídeo, para intentar subírselos hoy, y nada, seguir con todas mis obligaciones, que tengo bastante, y cuando estoy cansada, voy lenta, y ahora mismo voy lenta, porque estoy cansada, o sea, no pasé muy buena noche, con el dolor que tengo en el brazo, así que si alguien sabe algo, algunas de estas mamás que saben, porque mi mamá está muy lejos, y no la puedo llamar ahora, si alguna mamá de estas saben, que me puedo poner, pues que me lo digan, porque yo se me lo pongo, de tomar me cuesta más, tomo infusiones y tal, pero me cuesta un poquito, pero de ponerme me lo pongo, tengo bastante dolor, así que bueno, muchísimas gracias, y ya me voy a subir el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!